Aporta una nueva dimensión a la movilidad limpia. Es una bicicleta que contribuye a reducir los efectos negativos de la contaminación. Todo radica en su diseño. Cuenta con un purificador de aire que es activado con una turbina eléctrica y el pedaleo. Así, el ciclista recibe aire puro sin importar las condiciones del exterior. Le llega a través de una máscara militar para ambientes tóxicos. Coloqué todas las piezas juntas para ayudar a las personas a visualizar el problema y ayudarles a expresar lo que sienten al respecto. Es una especie de prototipo preindustrial. Al observarlo y distinguir sus partes, puedes imaginar cómo funciona. La llamada bicicleta para respirar es una propuesta del artista británico Mad Hope. Su diseño no brinda una solución a la contaminación en las ciudades chinas, pero hace evidente la necesidad de producir con tecnologías más limpias. Sí, esto es muy arcaico, pero emplear carbón también lo es. Es una solución ridícula para un problema ridículo. En enero pasado, la ciudad de Beijing presentó niveles de contaminación equivalentes a casi el triple de lo considerado riesgoso por la Organización Mundial de la Salud. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. ¿Qué es eso? ¿Qué es que se llama? ¿Qué es eso? ¡Aquí se me ha quedado como un puesto! Quiero caos la